Buenas tardes, la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en el marco de CINAGER y en relación a las nuevas medidas para la población del Distrito Central, la CEIPA y Choloteca, excepto San Pedro Sula, a la opinión pública comunican. Primero, considerando la necesidad de los ciudadanos de abastecimiento de combustible, las gasolineras atenderán hoy miércoles 18 de marzo con un horario de 3 de la tarde a las 10 de la noche, pasado meridiano. Dos, en los casos de adquisición de alimentos, medicinas, así como la realidad de trámites bancarios, se determinó un horario especial de atención en los bancos, cooperativas, supermercados, farmacias, mercados, pulperías, abarrotería, panasupro, panaderías, tortillerías, el jueves 19 de marzo del 2020, desde las 7.00 AM de la mañana hasta las 4 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde, el jueves 19 de marzo del 2020, se retoma el toque de queda absoluto en el Distrito Central, la CEIPA y Choloteca. Cuatro, en el caso de los supermercados, agencias bancarias y farmacias, deberán poner a disposición personal para facilitar gel de manos y toma de temperaturas a toda persona que ingrese. Si un ciudadano presenta temperatura superior a 38 grados centígrados, inmediatamente debe ser trasladado por la autoridad a un centro asistencial y será aislado. Quinto, la estadía en estos negocios para abastecimiento de alimentos debe limitarse a 20 minutos. Solo se permitirá la circulación de una persona por vehículo y no se permitirá el ingreso a los establecimientos de mayores de 60 años y menores de 15 años. Seis, las personas deberán abastecerse de sus alimentos, gasolina y medicinas, así como los trámites bancarios en los negocios ubicados en el vecindario. El resto de negocios no mencionados en este comunicado no están autorizados a abrir sus instalaciones. Siete, ratificamos que hay suficiente suministro para la población y solicitamos que cada ciudadano atienda las disposiciones de los establecimientos en cuanto a la cantidad de productos permitidos para compra por persona. La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicio a la sociedad y anuncia que estas medidas se irán aplicando conforme a la conciencia tomada por la población a acatar las recomendaciones giradas por la autoridad en prevención del COVID-19. Se ha avanzado mucho en el plan de abastecimiento en esta primera fase de todos los centros hospitalarios priorizados en el país para que el personal médico pueda tener su equipo de protección personal a mano y esté listo para cualquier eventualidad que se pueda presentar en la propagación del COVID-19. Se ha realizado en este momento con éxito el plan de abastecimiento de insumos a los hospitales conocidos como el Hospital del Tórax aquí en Tegucigalpa, el Hospital San Felipe, el Hospital María, el Hospital Escuela y hemos dejado el clíper del ato y el clíper del sitio para que sirva como el centro donde se recibirán a todas las personas que tengan alguna sintomatología y no encuentren una razón por la cual estén conexos con el COVID-19. También se han habilitado espacios para la cuarentena. Estos espacios están en función para venir midiendo la evaluación, la propagación del virus COVID-19 en todo el país y se han habilitado para poner en observación casos sospechosos que no presentan síntomas, pero que la Secretaría de Salud los remite para observación y seguimiento y determinar si están contagiados o no con el virus COVID-19. Pero también hay un espacio de aislamiento, un autoaislamiento para que cuando una persona considere que tuvo nexos con alguien contagiado o sencillamente se sienta mal, pueda distanciarse de su familia y ir a uno de estos centros y sea atendido con dignidad, pero también con la claridad de que su situación estará controlada por un médico certificado. En el resto del país se ha priorizado el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, el Hospital Catarino Rivas, en el Departamento de las Ceibas, el Departamento de Atlántida se ha priorizado en el municipio de la Ceiba el Hospital Atlántida y en el sur del país, en Choluteca, también el hospital en esa localidad. Esto se debe a que el brote del virus se ha dado en ese sector y nuestra responsabilidad es controlar la propagación del COVID-19 en nuestro país. Hacemos un llamado al orden a respetar las disposiciones mencionadas por el Julián Pacheco. Hoy le pedimos a la población que no salga de su casa, que colaboren con todas las instituciones que integran el Sinojero y que entendamos que estas medidas son con el único objetivo de salvar vidas.